Música Amigos de esta gran comunidad chamigotín, vamos a palpitar juntos lo que se va a vivir en La Paz Entre Ríos con una nueva edición de la fiesta del surubí entrerriano, sin duda que La Paz en el norte de la provincia es uno de los destinos turísticos por excelencia que tienen los amigos de la provincia de Entre Ríos y la pesca del surubí es en el calendario una fecha marcada por todos nosotros que amamos la pesca deportiva pero La Paz no es solamente pesquero del surubí sino también es pesquero de pesca variada valga la redundancia y por supuesto también de la pesca del dorado, en este caso el próximo fin de semana muy cerquita del 17, 16 17, 18 de marzo vamos a estar disfrutando de la fiesta provincial del surubí entrerriano con muy pero muy buenos premios y por supuesto la oportunidad de pescar en un lugar muy pero muy bueno los invitamos en nombre de todo este chamigotín a disfrutar de la fiesta provincial del surubí entrerriano Música 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 Música